Viví y vi lo que no todo el mundo vive y ve, noche con estrella por doquier. Sentí la alegría de arribar y la tristeza de zarpar. Presencié al viento soplar libremente y mi rostro acariciar. Vi al cielo llorar y tempestades arrojar. Sentí la calma total que al alma invita a soñar. El temor compartí al ver que la sola la nave querían hundir. A la luna observé con el mar coquetear. Soporté la furia de los titanes que mi rumbo querían bloquear. En muchos atardeceres despedí al astro rey para dar paso a su rojizo poniente. Entendí que el horizonte no es la lejanía, sino un bello lugar que nuestra llegada ansía. Porté con alegría y tristeza los amores que en el hogar me había dejado. Aprendí la diferencia entre el deseo y el amor verdadero. Conocí y disfruté lo que muchos desean en sus sueños realizar. Todo eso lo viví a bordo de mis grandes amores, los buques y gracias a Dios que me quiso marinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!